Una felina de nueve vidas Sobreviviente con un loco corazón Soy una fiera de cacería Con la mirada puedo hacerte el amor Siempre sigilosa, en las noches soy peligrosa Y me gusta este juego entre tú y yo ¿Quieres atarme? ¿Comesticarme? No pierdas tu tiempo porque yo soy como soy Puedes tenerme sin asfixiarme Porque en mi última vida no quiero morirme de amor Esta soy yo Una gatita Muy consentida Pero que esconde un colmillo de león Siempre sigilosa, en las noches soy peligrosa Y me gusta este juego entre tú y yo ¿Quieres atarme? ¿Domesticarme? No pierdas tu tiempo porque yo soy como soy Puedes tenerme sin asfixiarme Porque en mi última vida no quiero morirme de amor Esta soy yo Hoy saldré a buscar Una presa más Alguien nuevo Con quien yo pueda jugar ¿Quieres atarme? ¿Domesticarme? No pierdas tu tiempo porque yo soy como soy Puedes tenerme sin asfixiarme Porque en mi última vida no quiero morirme de amor Esta soy yo Oh, 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 oh